140 Watt Deja un like si eso está loquísimo Haré un torneo por 5 pases de batalla para todos ustedes Si quieren participar recuerden suscribirse para estar al tanto y saber que día va a ser Además tienen más información al final En este video vamos a cumplir un reto muy complicado La temporada está por terminar y de hecho lo hace el día de mañana Y por cada skin tengo que usar un color de arma Y amigos el reto es bastante sencillo Como siempre si no lo cumplo voy a tener que regalar pavos a los que comenten en este video Con este skin solo voy a poder usar armas doradas o míticas Con este skin solo voy a poder usar armas épicas o moradas Con esta solamente armas azules Con la de aquí solamente voy a poder usar armas verdes Y por último con esta solo puedo usar armas grises Vamos a dejar las skins en randoms Y ahora si amigos comencemos Ok amigos ya estamos aquí solo podemos ganar con armas verdes Vamos a ver que tal nos va en la partida No veo ningún arma verde o un rocket azul amigos no puede ser Arma gris Oh no puede ser todas las armas grises ahora Por fin un arma verde un SMG Con esto ya podemos matar a alguien Esto por aquí No encuentro curas Ok pizza Vamos amigos Coméntame que otra clase de retos podemos hacer por el canal Y si tu idea sale en un video te debo mil pavos Todas las armas son grises amigos Acá hay un cobre Escopeta verde What amigos Y ese pescadito No vamos a hablar de todas las balas que falle aquí amigos Ok esto queda entre nosotros Y nada más No quiero escapar Lo matamos amigos Falle muchos tiros ahí Uy un fusil lo que buscaba Ahora amigos podemos ganar esta partida Todas las armas verdes Al final del video les voy a estar mostrando mi sensibilidad Para los que quieran jugar con la mía O quieran probarla What y eso que es Un tipo por aquí Otro enemigo amigos No nos dejan de venir Ojo este tipo es bueno Uy ya de jugar Vamos a ver Se va amigos Se va amigos Le pegué al tebulador de casualidad Dejenle algún baile insano Acá está Uy parece que no es tan bueno amigos Se construye 50 white Lo matamos Lo matamos Muy fácil amigos Solo podemos usar armas verdes Recuérdenlo Uy acá tenemos curas Acá está Es un Naruto amigos Vamos a ser calladitos What No le pegamos nada Somos muy malos Deja Me mató Gente volando por aquí Me viene a correr Me mató Ok amigos Ya estamos en otra partida Y si pase lo que pase En esta partida Voy a subir este video Si gane o pierda Pero es más Para hacerlo más interesante Si no gano esta partida Tengo que sortear mil pavos Y ojo a todos los que comenten Pero tan solo lo haré Al llegar a los 100 likes En este video Así que corra a pegar un like Y a comentar Para que vamos a hacer el sorteo Lo antes posible Por supuesto que haré el ganador Por mis redes Así que si no me sigues Puedes seguirme por Instagram Twitter O por cualquiera de mis redes Que lo voy a publicar por ahí Así que con tan solo comentar Y dejar un fuerte like Lo voy a hacer La verdad Perdóname si no logro ganar una partida Y si me preguntan Si creo que voy a ganar esta partida Yo creo que si Esperen ¿Por qué tengo un arma verde? No, 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 no Solo arma doradas Solo puedo jugar con armas doradas O míticas Con este personaje Amigos Así que ¿Qué creen Que vamos a poder ganar? Yo creo que sí La verdad Hemos tenido mucha mala suerte Pero hasta ahora No encuentro ninguna arma Amigos ¿Qué es esta suerte? ¡Sniper! 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 Ok 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 Mira Si mato a alguien con Mira Si mato a alguien con Sniper Si o si tienes que dejar un like Ok No Es que ya no hay Escusa para no dejar like Si mato a alguien solo con Sniper No tocan armas doradas Amigos Se los prometo Llego buscando Una arma dorada Hace media hora Y nada que me toca Bueno Shotways ¡Uno por ahí amigos! Le tenemos que pegar Headshot Snipe ¿Lo vieron? Vamos a ver Pegamos un Headshot Snipe No se entera 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 Pumba Muerto Ahora si tienes que dejar tu like Lo prometimos ¿Qué? A ver Vamos a ver Me como una pizza Ey Ey Nos curamos No tengo armas amigos Así que nos vamos Para acá No encuentro armas amigos Yo creo que esta partida Ya esta perdida Es que este es el reto Más difícil que he hecho Se los prometo A ver Por favor Que me toquen armas doradas Si no me toquen Me voy a enfadar Por favor Por ahí Me disparan Bueno Por ahí A ver Y no me toquen armas doradas No puede ser Ah y te cubres Tenemos esto Uy pete Ay amigo Por favor Cálmate Bueno Nos vamos Porque no tengo Escopeta No tenemos Armas doradas Amigos ¿Qué es esto? Pero no me voy a rendir A encontrar un arma dorada Amigos Se los prometo Ok amigos Ahora tengo llaves Por fin voy a tener Un arma dorada Creo que lo vamos a lograr Creo que el truco Era ir por estas llaves La verdad Arma dorada Y no No hay ninguna Arma dorada Ok Fortnite no me quiere Podemos comprobar Que Fortnite Es completamente malo O porque Aquí me va a dar Un arma dorada No me da Un arma dorada No tienes Una arma dorada No tienes Una arma dorada Tenemos Un fusil Dorado Amigos Después de Media partida Después de Esa kill Con sniper Que no Tiene Arma dorada Amigos Tengo que ir Por esta Pelea Tengo que pegarle Sniper Está ahí Está ahí Amigos Está ahí Le queda otro Para atrás Miren Miren Amigos What No No le di Otro encima Del árbol What Muerto Amigos Tres kills Solamente Sniper Tiene algo Tiene algo dorado Tiene algo dorado No sé si está algo dorado Vamos por la isla Amigos O voy por el loot Es que voy por la isla Para ver si puedo sacar La isla Solamente kills Con sniper Para eso está el reto Vamos por aquí No Ya me ganaron 140 What Deja un like Si eso está loquísimo Vamos amigos Capturamos La bandera Esto si me va a dar Armas doradas Por fin No puede ser Que llegue El De la Vamos a ir por aquí Déjame agarrar la bandera Por favor Solo ocupo la escopeta Y ya Dejo mi sniper Nos echamos un mini No Nos lo guardamos Y me da Amigos What? Y si amigos No lo conseguimos Pero no se preocupen Ya que el sorteo De los mil pavos Va a ser para todos aquellos Que comenten Y por supuesto Llegar a los 100 likes Así que no se olviden Además Voy a estar haciendo un torneo Por 5 pases de batalla Para esta nueva temporada Así que si quieres participar Ve a seguirme En todas mis redes sociales Para que entenderas Que día va a ser Con esto dicho Yo me despido Y hasta la próxima Adiós